Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 21 de septiembre, Salmo 18. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. La tierra resuena en toda la tierra. Gracias.